¿Es el individuo un instrumento de la sociedad o el individuo es el fin de la sociedad? ¿Los individuos, los seres humanos, deben ser dirigidos, utilizados, educados, controlados, plasmados conforme a cierto molde por la sociedad, el gobierno? ¿O es la sociedad y el Estado los que existen para el individuo? ¿Es el individuo el fin de la sociedad o es tan solo un títere al que hay que enseñar, explotar y enviar a la muerte como instrumento de guerra? Creo que la mayoría de nosotros comprendemos la urgencia de una revolución íntima, interna, en cada uno de nosotros, pues ella es lo único capaz de producir una transformación radical de lo externo, de la sociedad. ¿Cómo lograr una transformación fundamental, radical, en la sociedad? Ese es nuestro problema. Y esa transformación de lo externo no puede ocurrir sin una revolución interior. Cualquier reforma que se realice exteriormente, sin esa revolución interior, solo conduce a nuevas reformas y más conflictos. Entonces, la acción externa resulta reiterativa, habitual e inoperante. Pretendemos producir alteraciones mediante cambios políticos o económicos, o una revolución en las ideas o los valores, basada en tal o cual sistema, olvidando que somos todos nosotros quienes creamos la sociedad y producimos el orden o el conflicto. Ni los sistemas sociales, ni los partidos políticos, ni los grupos religiosos, espirituales, ni los adelantos científicos, han podido responder al reto de terminar o acabar con las miserias y angustias. No han respondido al reto de acabar con el hambre, ni las enfermedades, ni con la gran brecha de las diferencias sociales. No han podido resolver los problemas del agotamiento de los recursos del planeta y del cambio climático. Todos sus adelantos y sistemas de nada nos sirven para captar la esencia de la vida y de nada nos sirven para llevar alivio definitivo a los hombres que pasan hambre, enfermedades y necesidades. Ahora bien, si hay una revolución social, es decir, una acción con respecto a la estructura externa del hombre, la naturaleza misma de esa revolución social, por más radical que ella sea, es estática, si no se produce una revolución íntima del individuo. Estas revoluciones sociales se cristalizan y se desintegran constantemente, siempre en proceso de descomposición. Una revolución constante, creadora, solo puede ocurrir en el individuo, no en la sociedad, no en lo externo. Los problemas del mundo son colosales y complejos. La solución de estos problemas recae en el creador de estos problemas, en el creador del conflicto, del odio y en los enormes desacuerdos que existen. El creador de todos estos problemas es el individuo, el ser humano, usted y yo. No, no es el mundo, no es la sociedad como muchos piensan. La sociedad son nuestras relaciones con los otros. El mundo no es algo separado de nosotros. Usted y yo somos el problema, y no el mundo ni la sociedad, porque la sociedad es una proyección de nosotros mismos. Y para entender el mundo, nosotros debemos entendernos a nosotros mismos. Para transformar el mundo, debemos comenzar con nosotros mismos. Nosotros hemos creado esta miseria y confusión. Somos los causantes de éstas, en nuestra relación con los demás, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos en cada día de nuestra existencia, que se proyecta externamente al mundo. La relación entre nosotros, como seres humanos, es la sociedad. Y nuestra relación es egocéntrica, confusa. Hay envidia, ambición, codicia, los cuales se proyectan al mundo y crean este caos en que vivimos. Lo que somos, eso es el mundo, la sociedad. Nuestros problemas son los problemas del mundo. Esto es un hecho, un hecho simple. Queremos que se generen cambios por medio de modelos, una revolución de ideas y valores basadas en un sistema. Pero olvidamos que somos nosotros los que generamos la confusión o el orden de acuerdo a nuestra forma de vivir. Queremos orden en lo externo, en nuestra sociedad, para que no exista corrupción, donde todo el mundo es responsable y cuando das tu palabra, mantienes esa palabra. La sociedad es una abstracción. En realidad no existe. Lo que existe es la relación del hombre con el hombre. Y eso es la sociedad. En pocas palabras, la sociedad es nuestra relación particular con el otro. Pero hoy en día, esa relación está basada en la ira, en la violencia, los celos, la explotación, donde cada uno es ambicioso y envidioso. Lo que somos, la sociedad es. No debemos comenzar por el orden de la sociedad, sino por el orden en nosotros mismos. Pero estamos atados, presos por la creencia y el conocimiento, por los condicionamientos. Y es posible para una mente estar libre del ayer y de las creencias, libre de los condicionamientos que han sido adquiridos a través del proceso del ayer. ¿Es posible para mí como individuo y para ustedes como individuos vivir en esta sociedad y sin embargo estar libres de las creencias en que la mente ha sido educada? ¿Es posible para la mente estar libre de todo ese conocimiento, de toda esa autoridad? ¿Puede la mente que ha sido subyugada, intimidada, forzada, compelida a creer, ¿puede una mente así estar libre? ¿Podemos observar de un modo nuevo y suprimir el proceso de aislamiento, de separación entre nosotros y otros? La creencia no une a la gente. Ninguna relación organizada jamás lo ha hecho. Miremonos a nosotros mismos, miremos nuestro propio país. Todos son creyentes. ¿Pero hay comunión entre nosotros? ¿Estamos todos unidos? No, estamos divididos en muchísimos pequeños e insignificantes partidos, castas, estratos y en creencias religiosas. El proceso es el mismo en todo el mundo. Cristianos que destruyen a cristianos, que se asesinan por cosas pequeñas y mezquinas. Todo el horror de la guerra. Entonces, la creencia no une a la gente. Pero la dificultad es arriba en que la mayoría de nosotros no queremos cambiar. No lo vemos, porque no somos capaces de enfrentar aquella inseguridad interior, aquella íntima sensación de estar solos. Queremos algo en que apoyarnos, ya sea el Estado o el nacionalismo o el maestro o el salvador o apoyarnos en nuestro propio ego. La verdad resulta demasiado para nosotros y volvernos atrás y volvemos atrás para quedarnos con nuestras creencias y condicionamientos, para quedarnos encerrados en el yo. Hemos creado un centro, el ego, el yo, una imagen de nosotros mismos hecho de conocimientos, creencias, experiencias y condicionamientos. Un yo separado de los demás que busca seguridad y permanencia. Conocimiento y creencia son los procesos del reconocimiento y del apego. Y estos procesos son tanto conscientes como inconscientes. ¿Puede, pues, la mente estar libre de su propia estructura? ¿Libre de la estructura del pensamiento? La mente, tal como la conocemos, tiene tras de sí la creencia, el deseo, el impulso de estar en seguridad, conocimiento y acumulación de fuerza. Podemos hablar acerca de la paz, podemos organizar partidos políticos, podemos gritar desde los techos de las casas, pero no podemos tener paz porque en la mente está la base misma que crea contradicción, que aísla y separa. Debemos entonces descubrir todo el proceso de la mente, del pensamiento, del deseo en acción, deseo de bienes materiales, deseo de estar en seguridad, deseo de certeza. Una mente atiborrada de conocimientos y creencias no puede, en modo alguno, comprender aquello que es real, inconmensurable. El proceso de la mente, tal como lo conocemos, es un proceso de aislamiento. ¿No buscamos acaso la salvación individual? Tenemos que ser alguien en el futuro, tenemos que llegar a ser grandes hombres, grandes escritores, científicos, grandes hombres de negocios. Tenemos que llegar a tener mucho éxito, fama, posición y poder. Toda nuestra tendencia es la de estar separados. La mente piensa en modo separativo, está encerrada en sí misma. Hemos cultivado el intelecto y la mente. rendimos culto a los intelectualmente superiores, a los famosos y exitosos. Tenemos que comprender cómo ir más allá de este pensamiento egocéntrico, de este proceso de dar énfasis al yo, a lo mío. Nuestro problema es poner fin al proceso separativo del pensamiento. ¿Puede acaso el pensamiento destruir el yo, el ego? ¿Siendo el pensamiento el proceso de verbalización y de reacción? El pensamiento no es nada más que reacción. El pensamiento no es creativo. ¿Puede el pensamiento poner fin a sí mismo? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Cuando mi línea de pensamiento es debo disciplinarme, debo identificarme, debo justificarme, debo pensar con más propiedad, debo ser esto o aquello, el pensamiento se fuerza a sí mismo, se disciplina, se impele a ser algo o a no ser algo. De esta forma solo se está fortaleciendo el ego en un proceso de aislamiento. El proceso de la disciplina es tan solo un proceso de pensamiento en el que hay control, represión, apego, dominación. Encontramos que la disciplina evidentemente no es el proceso de destruir el ego. El yo no puede ser destruido mediante la disciplina porque la disciplina es un proceso de fortalecimiento del ego. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta cuando comprendemos que el pensamiento no puede poner fin a sí mismo? ¿Qué ocurre? Comprendemos que cualquier reacción es una forma de condicionamiento y que por lo tanto da continuidad a el yo de diferentes maneras. la creencia la creencia el conocimiento la disciplina la experiencia todo el proceso de lograr un resultado o alcanzar un fin la ambición el llegar a hacer algo en esta vida o en una futura todo eso es un proceso de aislamiento un proceso que trae destrucción. vemos los caminos del intelecto y esta no es la senda de la sensibilidad del afecto cuando realmente cooperamos no pensamos en nosotros mismos el intelecto con todas sus ramificaciones debe cesar la mente no debe intervenir para que la sensibilidad y el afecto surjan a la existencia es sólo cuando hay sensibilidad y afecto de los unos a los otros cuando puede haber cooperación cuando puede funcionar una nueva inteligencia cuando puede haber acuerdo sobre cualquier cuestión sólo cuando descartamos completamente gracias a la comprensión toda la estructura del ego adviene aquello que es eterno atemporal inconmensurable no podemos ir a ello ello viene a nosotros pero el yo se instala también en la experiencia del silencio de la verdad de los maestros entonces decimos yo sé la experiencia siempre fortaleciendo el ego atrincherados en nuestros conocimientos ¿qué es lo que produce la disolución del yo? grupos religiosos y espirituales han propuesto la identificación identificarse con algo más grande como el yo superior Dios y el ego desaparecerá sin duda la identificación sigue siendo el proceso del yo lo más grande es simplemente la proyección del ego el deseo de experimentar algo más grande y permanente veo que el ego funciona todo el tiempo y que siempre trae ansiedad miedo frustración desesperación desdicha no sólo a sí mismo sino a cuantos me rodean la mayoría de nosotros somos inteligentes por capas unos en un sentido y otros en algún otro algunos son inteligentes en sus negocios otros en su trabajo de oficina la gente es inteligente de diferentes maneras pero no lo somos integralmente no hay una verdadera inteligencia ser integralmente inteligente es una nueva inteligencia sin el ego es posible que la mente esté del todo quieta en un estado de no reconocimiento es decir de no experiencia que se halle en un estado en el que la creación pueda ocurrir lo que significa que el yo no está ahí que el yo está ausente el problema es ese cualquier movimiento de la mente positivo o negativo es una experiencia que realmente fortalece el yo es posible para la mente no reconocerlo eso puede ocurrir tan solo cuando hay completo silencio alertidad y percepción más no el silencio que es una experiencia del yo hay una entidad aparte del yo que mire al yo y lo disuelva existe una entidad espiritual que desaloje al yo y lo destruya el materialista dice es imposible que el yo sea destruido solo puede ser condicionado y restringido en lo político en lo económico y en lo social podemos sujetarlo firmemente dentro de cierto dentro de cierto molde y podemos dominarlo y por lo tanto se puede hacer que lleve una vida elevada una vida moral y que no se ocupe en otra cosa que en seguir la norma social y funcionar como una simple máquina hay otras personas las llamadas espirituales o religiosas dudo que lo sean realmente que dicen fundamentalmente tal elemento existe si podemos ponernos en contacto con él se disolverá el yo desearíamos que hubiese un elemento externo Jesús el yo superior Dios que venga para interceder y destruir el yo siempre dependiendo de algo o de alguien cuando la mente busca un estado atemporal que entre en acción para destruir el yo es el yo que ha proyectado esa cosa que según sentimos y creemos vendrá a destruir el ego habiendo pues proyectado esa idea de continuación como entidad espiritual tenemos una experiencia no hemos destruido realmente el yo sino que le hemos dado un nombre diferente una cualidad diferente el yo sigue estando allí por lo que hemos experimentado de suerte que nuestra acción desde el comienzo hasta el fin es la misma acción solo que nosotros creemos que ella es evolución crecimiento y se vuelve más y más bella pero si lo observamos interiormente es la misma acción que prosigue el mismo yo el ego que funciona en diferentes niveles con diferentes rótulos con diferentes nombres cuando vemos todo este proceso las astutas y extraordinarias invenciones y sutilezas del yo su inteligencia cómo se encubre mediante la identificación mediante la virtud la respetabilidad mediante la experiencia mediante la creencia mediante el conocimiento cuando vemos cuando nos damos cuenta de que nos estamos moviendo en círculo en una jaula que nosotros mismos hemos fabricado ¿qué sucede? entonces estamos extraordinariamente quietos y no por compulsión ni mediante alguna recompensa ni por ningún temor cuando llegamos a ese punto veremos que cualquier cosa creada por la mente creada por el pensamiento es un círculo dentro del ámbito del yo cuando decimos debo ser sin codicia hay codicia de ser sin codicia fortalecemos el yo es por eso por lo que es tan importante ser pobre no sólo en las cosas del mundo sino también en creencia y en conocimiento un hombre rico en bienes materiales o un hombre rico en conocimientos y creencias jamás conocerá otra cosa que la oscuridad mas si nosotros como individuos podemos ver todo este funcionamiento del yo entonces nos acercaremos a la sensibilidad y al afecto esa es la única reforma que puede cambiar el mundo el amor no es del yo cuando hay amor no hay yo